Buenas noches. Siendo las 20.50, damos comienzo a la sesión extraordinaria, según citación 886 del 1 de marzo del 2016. Vamos a continuación a solicitar a la concejal Miriam Tenuzzi que pase a Isar al pabellón nacional. A continuación damos lectura por Secretaría a la solicitud de licencia del concejal Daniel Arimay. Dirigida al Presidente del Cuerpo, Salto 1 de marzo del 2016, al señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante de Salto, de mi mayor consideración, me dirijo a usted a fin de solicitar licencia en el cargo de concejal que ocupo, por el bloque Cambiemos, en este Honorable Consejo Deliberante, desde el 1 de marzo del año 2016 al 30 de junio del año 2016, inclusive. Sin otro particular, lo saludo cordialmente. Pasamos a dar lectura al decreto. Visto la licencia solicitada por el concejal Daniel Hernán Arimay ante esta Presidencia por el término de 122 días, desde el 1 de marzo de 2016 y hasta el 30 de junio de 2016, inclusive. Y considerando que de acuerdo al artículo 91 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, los concejales no deberán abandonar su cargo hasta recibir comunicación de la aceptación de sus excusaciones. Que además por la normativa mencionada precedentemente en su artículo 88, los concejales suplentes se incorporarán, no bien se produzca la vacante licencia o suspensión del titular. Que la Presidencia del Cuerpo notificará al concejal suplente subsiguiente, señor Santiago Bernardino Esperanza, para que asuma en reemplazo del señor concejal Daniel Hernán Arimay. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de Salto, en uso de las atribuciones que le son propias, sanciona el siguiente decreto. Artículo primero. Concédece al señor concejal Arimay Daniel Hernán, DNI 22.354.881, licencia por el término de 122 días, desde el 1 de marzo de 2016 y hasta el 30 de junio de 2016, inclusive. Artículo segundo. La Presidencia del Honorable Cuerpo notificará al concejal suplente subsiguiente, señor Esperanza Santiago Bernardino, DNI 32.715.478, para que por igual periodo que lo previsto en el artículo primero, asuma como concejal en sustitución provisional del señor concejal Daniel Hernán Arimay. Artículo tercero, de forma. Toma la votación. En general y en particular los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Damos lectura a continuación la convocatoria de la sesión extraordinaria. Bueno, que consta en actas que se firma luego. A continuación, expediente número 067 del 2006, con despacho de las comisiones de legislación, interpretación y acuerdos, asuntos rurales y obras públicas, tema como dato del señor Walter Barros. Ordenanza, artículo primero, autoriza hacia el Departamento Ejecutivo a transferir a título de donación el inmueble de propiedad municipal, identificado catastralmente como circunscripción segunda. Sección B, Chacra 125, Marsana 125F, parcela 14, según plano de mensura y división 67-1190, a favor del señor Barros o Walter Hugo, DNI 18.465.788. Artículo segundo, la escrituración del inmueble mencionada en el artículo primero se realizará por ante la escribana María Silvina Yisi, adcripta al cargo de registro número 4, corriendo los gastos de la misma cargo del señor Barros. Artículo tercero, de forma. Toma votación. En general y en particular los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Expediente número 195E del 2015, con despacho de las comisiones de legislación e interpretación de acuerdos, hacienda, presupuesto y cuentas, tema adquisición de una tunelera. Resolución. Artículo primero, solicitar al Departamento Ejecutivo municipal, instrumente los mecanismos administrativos tendientes a la adquisición de una tunelera para cruces bajo pavimento en la forma crediticia del caso. Artículo segundo, cumplido el cometido incuado en el artículo primero de la presente, se deberá informar a la brevedad a este honorable Consejo Deliberante. Artículo tercero, de forma. Señor Presidente. Sí, Consejal, tiene la palabra. Quería hacer mención a este expediente porque realmente es muy necesaria una tunelera para incorporar al activo municipal, debido a que hoy cualquier cruce de calle que tenga que hacer servicios sanitarios o alguna otra repartición deben hacerse rompiendo los pavimentos en los casos que así lo indica la obra. Y realmente estamos viendo que en algunos lugares se torna cada vez más costosa la reparación de estos pavimentos, además de costoso el trabajo de la realización. Por lo tanto, creemos que es muy conveniente, no sólo económicamente, sino para la parte laboral, tener la adquisición de una tunelera en la municipalidad. Gracias, señor Presidente. No, quería acotar simplemente sobre este tema de que, bueno, esto viene a ser una herramienta más sumamente importante para el gran trabajo que está llevando a cabo Marcelo Colli en los pocos días que tiene de gestión, en la cual hay que reconocer un trabajo meticuloso y muy fuerte con respecto a las pérdidas de aguas en salto que se vienen corrigiendo. Se ha mejorado notablemente el servicio de agua en este poco tiempo que lleva él en funciones. Y, bueno, esta es una herramienta que le está haciendo falta para continuar con ese trabajo. Y, bueno, las cosas cuando se hacen bien también hay que decirlas. Así que desde este medio quiero felicitar a Marcelo por el trabajo que está llevando a cabo. Gracias, señor Presidente. Muy bien. Consejal Burgos tiene la palabra. Sí, simplemente agregar que en la reunión que tuvimos con el Intendente hace unos días y se nos planteó este tema, creo que toda la oposición estuvo de acuerdo en acompañarlo y me parece que estamos cumpliendo con nuestra palabra de acompañar al Intendente en todas estas cuestiones que son de interés público como hicimos nuestra promesa el primer día que asumimos en este consejo. Así que estamos siendo coherentes con lo que decimos lo que estamos haciendo. Gracias. Consejal Caporosi. Sí. ¿Escucha? Sí, bien lo dijo el consejal Burgos. Estamos votando la capitalización y la renovación de instrumentos de trabajo para que se puedan llevar adelante los servicios públicos y todas las cuestiones atrasadas que hay en el municipio desde la dirección de obras sanitarias, desde obras públicas. Bueno, esa es también nuestra función, dar las herramientas para que se vuelva a capitalizar, se capitalice el municipio y se avance con las cosas que no se podían llevar adelante. Muchas obras de agua están paradas porque no había el cruce de calle, como bien lo explicó el concejal Cardinale desde su área técnica que conoce el caso. Y bueno, ojalá tengamos la posibilidad de votar los pedidos del Ejecutivo de mucha capitalización de herramientas y material de trabajo, porque eso quiere decir que vamos a avanzar en poder desde este cuerpo darle las herramientas al Ejecutivo y adelante un trabajo para brindar los servicios públicos necesarios en tiempo y forma. Gracias, señor Presidente. Muy bien. ¿Algún otro consejal va a hacer uso de la palabra? Tomamos votación. En general y en particular los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Expediente número 253 del 2015, con despacho de las comisiones de legislación e interpretación, acuerdos, asuntos rurales y obras públicas. Tema, nichos de la cooperativa eléctrica de Salto. Ordenanza, artículo primero, autoriza hacia el Departamento Ejecutivo a otorgar en como dato a la cooperativa limitada de consumo de electricidad de Salto, una porción de tierra de 96 metros cuadrados, con fondo a la calle Pancho Sierra, lindero a la tercera serie de 24 nichos en el cementerio sur de Salto, con destino a la construcción de dos nicheras de 24 nichos simples cada una, y una nichera de 24 nichos simples y tres especiales, según plano obrante de focas 4, del expediente número 4099-316-51-15, o número 253-2015. Artículo segundo, los nichos a construir deberán ser adjudicados a los socios adherentes al sistema de sepelio implementado por la cooperativa limitada de consumo de electricidad de Salto, y deberán respetarse los tiempos y precios que fijen las ordenanzas fiscal e impositiva vigentes. Artículo tercero, la cooperativa limitada de consumo de electricidad de Salto deberá realizar a la Municipalidad de Salto en concepto de canon, obras de pavimentación en el cementerio, equivalente al valor vigente de 5 nichos de cada nichera, o sea, 10 en total, ubicados en el nivel inferior y o obras de infraestructura que la Secretaría de Infraestructura, Viviendas y Servicios Públicos considere necesario dentro del cementerio local. Artículo cuarto, de forma. ¿Algún conceda de hacer uso de la palabra? Tomamos votación. En general y en particular los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Asuntos centrados. Reingresa el expediente número 23 del 2013, mensaje 10 del 2016 del Departamento Ejecutivo, le da el expediente por el cual se tramite la regularización de la deuda que el municipio mantiene con la cooperativa eléctrica limitada de consumo de electricidad de GAN. Expediente 1 del 2016, mensaje 250 del 2015 del Departamento Ejecutivo, elevando el expediente por el cual la señora Norma Aquino solicita que se le entregue un terreno en cómodato en la ciudad de Salto o localidad de vecinas. Expediente 2 del 2016, mensaje 252 del Departamento Ejecutivo, elevando para su aprobación el decreto municipal 1.602, del 2015, librado al referéndum del Consejo Deliberante. Expediente número 3 del 2016, mensaje 253 del 2015 del Departamento Ejecutivo, elevando para su aprobación el decreto municipal 1.602 del 2015, librado al referéndum de este Consejo Deliberante. Expediente 4 del 2016, mensaje 1 del mismo año del Departamento Ejecutivo, elevando el expediente por el cual los vecinos frentistas de distintas arterias de nuestra ciudad solicitan la obra del cordón cuneta. Expediente número 5 del 2016, mensaje número 2 del 2016 del Departamento Ejecutivo, por el cual se solicita la aprobación de la única oferta presentada en la licitación privada 12 del 2015, para el cierre del tinglado de la escuela primaria número 16 de la localidad de Arroyo Dulce. Señor Presidente. Sí, si tiene despacho, por favor, pido el tratamiento sobre tablas. Hay una moción y pedidos de tratamiento sobre tablas, los consejales estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Ordenanza, artículo primero. Acéptase la única oferta formulada por la firma Lurojo Sociedad Anónima, para la obra destinada al cierre del tinglado de la escuela primaria número 16 de la localidad de Arroyo Dulce, partido de Salto, por un monto de pesos 689.446,46 centavos, en los términos del artículo 155 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, por resultar conveniente a los intereses municipales. Artículo segundo de forma. Consejero tiene la palabra. Sí, bueno, como bien lo dice el proyecto, este es un tinglado que está licitado desde noviembre y es la única oferta que se presentó para realizar la obra. Es una obra que es de suma utilidad para la escuela y creemos que no hay ningún inconveniente como para oponerse, además de que corresponde que por el artículo 155 autoricemos a la adjudicación de la oferta. En general y en particular, los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Expediente número 6 del 2016, mensaje 03 del 2016 del Departamento Ejecutivo, elevando para su aprobación decreto municipal 141 del 2016, librado a referéndum del Honorable Consejo Deliberante. Expediente número 7 del 2016, mensaje número 4 del 2016 del Departamento Ejecutivo, elevando expediente por el cual el señor Gustavo Marcelo Daglio solicita el cambio de titularidad de la vivienda número 30 del barrio 97, vivienda del Plan Federal. Expediente número 8 del 2016, mensaje número 5 del Departamento Ejecutivo, elevando expediente por el cual el señor Sergio Ortiz solicita el cambio de titularidad del inmueble que le fuera otorgado en comodato por ordenanza 76 del 2014. Expediente número 9 del 2016, mensaje número 6 del Departamento Ejecutivo, elevando para su aprobación decreto municipal número 146, librado a referéndum del Consejo Deliberante. Expediente número 10 del 2016, mensaje número 7 del 2016 del Departamento Ejecutivo, elevando para su aprobación decreto municipal 153 del 2016, librado a referéndum del Consejo Deliberante. Señor Presidente. Sí, Consejal Mendoza. Voy a solicitar desistir ante el proyecto de despacho de este expediente su tratamiento sobre tablas y eventual aprobación. Hay una moción de tratamiento sobre tablas, los consejales estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Es el artículo primero. Continuamos. 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 Ordenanza. Artículo primero. Aprueba a ser en todos sus términos el decreto número 053-16, librado por el Departamento Ejecutivo de Referéndum del Honorable Consejo Deliberante, por el que se autorizó el cierre de distintas arterias en nuestra ciudad para contribuir al normal desarrollo de la prueba atlética 8 kilómetros Luis Lagoa. Artículo segundo de forma. ¿Algún consejales a hacer uso de la palabra? Tomamos votación. En general y en particular, lo que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Expediente número 11 del 2016, mensaje número 8 del 2016, de elevando para su aprobación, decreto municipal número 148, librado de referéndum del Consejo Deliberante. Expediente 12 del 2016, mensaje 9 del 2016, del Departamento Ejecutivo, elevando para su aprobación, decreto municipal número 162, librado de referéndum de este Consejo Deliberante. Expediente 13 del 2016, mensaje 11, del Departamento Ejecutivo, elevando expediente por el cual la señora Lidiana Leonor Zárate solicita la ampliación de la red de flentes cloacales en calle Alsina y Arenales de esta ciudad. Expediente número 14 del 2016, mensaje 12 del 2016, del Departamento Ejecutivo, elevando para su aprobación, el decreto municipal número 189 del 2016, librado de referéndum del Consejo Deliberante. Expediente número 15 del 2016, mensaje número 13 del 2016, del Departamento Ejecutivo, elevando expediente por el cual el señor Oscar Alfredo Medina renuncia a favor de sus hijos a la titularidad del comodato otorgado mediante ordenanza 65 del 2000, mensaje número 16 del 2016, mensaje 14 del 2016, del Departamento Ejecutivo, elevando expediente por el cual el señor José Ernesto Luque solicita el cambio de titularidad a su favor y el de su hijo. Expediente 17 del 2016, mensaje número 17 del 2016, del Departamento Ejecutivo, elevando para su aprobación el decreto municipal número 213 del 2016, librado de referéndum del Consejo Deliberante. Expediente número 18 del 2016, mensaje 15 del 2016, del Departamento Ejecutivo, elevando expediente por el cual se solicita la aprobación de un comodato suscripto con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros por 100 contenedores plásticos con destino de la recolección y acopio de residuos sólidos urbanos. Señor Presidente. Sí, tiene la palabra. Sí, si el expediente 18 tiene despacho, pido el tratamiento sobre tabla del mismo. Hay una moción de tratamiento sobre tabla, los consejales estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Damos lectura. Ordenanza, artículo primero, aprueba en todos sus términos el contrato de comodato suscripto entre la Municipalidad de Salto y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros, obrante a fojas 1 a 2 del expediente número 4099-318-38-15 o número 015-2016 para la cesión en comodato de 100 contenedores plásticos con 4 ruedas con una capacidad de 1.100 litros, un espacio con destino a la recolección y acopio de residuos sólidos urbanos. Artículo segundo de forma. Sí, consejera Caporaz, tiene la palabra. Sí, acá es más que nada un apelar a la comunidad que cuando estén los contenedores colocados, que son para usarlos, es para mantener el pueblo en mejores condiciones, en mejor estado, en mejor aspecto. No nos cuesta nada guardar el papelito y llegar hasta un contenedor y tirarlo, la botella lo mismo, se hizo una campaña a pedido de varios concejales, de varias fuerzas políticas, durante el verano de concientización, de cuidado de los espacios públicos en la costanera. No siempre vimos los resultados adentro de los tachos de basura y bueno, y llamar a todos, a los jóvenes, a los adultos, a los que usamos los espacios públicos de día y de noche, que los espacios son de todos, que los construimos entre todos y los cuidamos entre todos. Entonces, la basura a su lugar para que hagamos entre todos un salto mejor y más limpio. Bien, consejero Malandra tiene la palabra. Sí, agregar algo nada más, señor Presidente, que creo que es bueno recordarlo teniendo en cuenta que estas sesiones están saliendo al aire para una gran parte de salto. La higiene y el buen comportamiento y el aseo de salto. No depende solamente del Estado. Creo que tenemos que tomar conciencia que todos somos responsables de que salto esté limpio. Desde el Estado y desde el pueblo en general, tienen que colaborar, especialmente los chicos que por ahí, bueno, en afán de su juventud y sus ímpetus, festejan, y no está mal que festejen, pero justamente tratar de que entre todos podamos tener un salto más limpio. Esto es un elemento más, un instrumento más para que salto justamente sea una ciudad con un mejor aspecto, con más salud, inclusive, porque justamente la basura provoca enfermedades. Entonces, si sirve desde este medio hacer un pedido a la comunidad, es justamente colaborar para con el Estado, en este caso para con el municipio, para que entre todos tengamos un salto más limpio. Muchas gracias, señor Presidente. ¿Algún consejero? La palabra, tomamos votación. En general y en particular los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Expediente número 19 del 2016, mensaje 016 del 16, del Departamento Ejecutivo, elevando expediente por el cual la dirección de contaduría propicia la suscripción con la firma y la empresa YPF para complementar el programa YPF en ruta para abastecimiento de combustible de los vehículos municipales, en este caso del vehículo del Intendente. Señor Presidente. Sí, consejero, tiene la palabra. ¿Puedo pedir el tratamiento sobre tabla del expediente? Hay una moción de tratamiento sobre tabla, los consejeres por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Ordenanza, artículo primero, aprueba en todos sus términos el decreto número 181 barra 16, librado por el Departamento Ejecutivo de Referéndum del Honorable Consejo Deliberante, por el que se autorizó a adherir a este municipio al programa YPF en ruta, el que será utilizado como instrumento de pago para el abastecimiento de combustible al vehículo designado al señor Intendente Municipal. Artículo segundo de forma. ¿Algún consejal quiere hacer uso? La palabra. Sí, consejal. Sí, muchas gracias. Con respecto a esto, lo hablamos oportunamente, nuestra observación con respecto a esta tarjeta era que iba a estar a nombre exclusivo del Intendente para su uso personal cuando él tenga que viajar. No estamos de acuerdo con que haya varias tarjetas y que no se sepa quién las va a usar. Y que las use el Intendente y que esté a nombre de él para que en la rendición de cuenta podamos saber claramente qué día gastó y cuánto gastó el combustible el Intendente. Se va a hacer uso de la palabra. Tomamos votación. En general y en particular los señores concejales que estén por la afirmativa aprobado por unanimidad. Mensaje número 20 del 2016, mensaje 18 del 2016 del Departamento Ejecutivo elevando para su aprobación el decreto municipal 211 del 2016. Expediente número 021 del 2016, mensaje 020 del 2016 del Departamento Ejecutivo elevando expediente por el cual los señores Fabián, Raúl Luque y Griselda Fernández solicitan autorización para escriturar a su favor ante la Secretaría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la vivienda número 6 del barrio 20 Viviendas. Expediente número 22, es del 2016, mensaje número 21 del 2016, el Departamento Ejecutivo elevando para su aprobación decreto municipal 221 del corriente año. Expediente número 23 del 2016, mensaje número 22 del 2016, del Departamento Ejecutivo elevando para su aprobación decreto municipal 254 del mismo año. Expediente número 24 del 2016, mensaje 24 del 2016, del Departamento Ejecutivo, elevando nota de los señores Ángel Orellana y Noelia Raffaelli solicitando autorización para instalar un carro de ventas de parada fija en la calle La Prida entre calle Reconquista y Arredondo. Señor Presidente. Sí, concejal. Solicito la alteración del orden del día por ser del mismo tenor con el tratamiento en correspondencia recibida el punto 4, un pedido de informe y solicito la lectura. Hay una moción de alteración del orden del día para leer un pedido de informe que tiene que ver con este expediente. Si está el pedido de informe se da solo la lectura. Hay una moción, vamos a votar la moción primero y los consejales estén por la afirmativa aprobado por una unanimidad. Vamos a dar lectura del pedido de informe de los carritos del Frente Renovador. ¿Querés que lo vaya a buscar adentro? Está adentro, está adentro. Ahora lo vamos a buscar. Gracias. La lectura por Secretaría. La lectura por Secretaría. Con fecha 20 de abril de 2015. La resolución presentada por el Bloque de Concejales del Frente Renovador durante el mes de mayo de 2015. Que en pos del cumplimiento del marco normativo vigente del Poder Ejecutivo a través de las áreas que le competen su intervención en la regulación de los carros móviles de parada fija. Debe adecuarse a lo legalmente sancionado por este cuerpo. Que las ordenanzas semanadas de este cuerpo deben ser efectivizadas y cumplimentadas por el Poder Ejecutivo Municipal. Que a la fecha este cuerpo ha constatado la existencia de dos carteles indicadores de estacionamiento reservado. Implantados en calle Mitre y Alvear y calle Sarmiento y San Pablo sin la correspondiente inscripción de la ordenanza que lo autorice. Por lo expuesto el Bloque de Concejales del Frente Renovador en el marco del artículo 48 del reglamento interno. Realiza el siguiente pedido de informe. Requerimos al Departamento Ejecutivo Municipal a través del Director de Comercio y las áreas competentes. Que informe sobre la ausencia de respuesta del pedido de informe presentado por nuestro bloque con fecha 11-10 del 2015. Que requería lo siguiente. Explique las razones y fundamentos legales de la existencia de dos carteles de estacionamiento reservado. Implantados en calle Mitre y Alvear y calle Sarmiento y San Pablo sin la correspondiente inscripción de la ordenanza que lo autorice. ni la legislación respaldatoria que justifique la leyenda prohibida estacionar de 19 a 6 horas. B. Describa las acciones que se pueden marcar dentro de la legalidad y la normativa vigente la situación mencionada en el punto 1. Muy bien. Continuamos. Expediente número 25 del 2016. Mensaje número 25 del 2016 del Departamento Ejecutivo. elevando expediente por el cual el Director Municipal de Cultura propicia declarar visitantes distinguidos al Grupo Folclórico Los Carabajal que visitará nuestra ciudad el día 19 de marzo del corriente año. Expediente número 26 del 2016. Mensaje número 28 del Departamento Ejecutivo. Elevando expediente por el cual la Secretaría de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos tramita la creación del etapa 88 bis del plan de construcción de cordón cuneta en diferentes arterias de salto. Señor Presidente, pido por favor, si tiene despacho, pido por favor el tratamiento sobre tablas. Hay una moción de tratamiento sobre tablas, los concejales estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad, ordenanza, artículo 2, modificase el artículo 2 de la ordenanza 096 barra 2007 y sus modificatorias, incorporando la etapa 88 bis, la que queda redactada de la siguiente manera. Artículo 2, aprueba hacer el plan de pavimentación y cordón cuneta para las etapas número 78 a la número 102, inclusive de acuerdo a cómo se detalla a continuación. Bueno, y paso a leer la etapa 88 bis, cómo quedó, para no leer toda la ordenanza. No sé si el cuerpo me lo permite, si no, leo toda la ordenanza. Etapa 88 bis. 1. La Pampa entre Martín y Martignano Charras y San Vicente de Pol. 2. San Vicente de Pol entre La Pampa y San Juan. 3. La Pampa entre Chacabuco y San Vicente de Pol. 4. Chacabuco entre La Pampa y San Juan. 5. San Juan entre Martín y Martignano Charras y San Vicente de Pol. 6. San Juan entre San Vicente de Pol y Chacabuco. 7. La Pampa entre Chacabuco y las vías del ferrocarril General Urquiza. 8. San Juan entre Chacabuco y las vías del ferrocarril General Urquiza. Tomamos votación. En general y en particular los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Expediente número 27 del 2016, mensaje 28 del 2016 del Departamento Ejecutivo, expediente por el cual se solicita la enajenación del vehículo oficial Ford Focus GIA 1.810, el patente JIL 744. Señor Presidente, voy a pedir el tratamiento sobre tabla del expediente. Hay una moción del tratamiento sobre tabla, los concejales estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Damos lectura. Ordenanza, artículo primero, faculta ser el Departamento Ejecutivo de efectivizar la venta por licitación privada o licitación pública del automóvil marca Ford Focus GIA 1.810, el patente JIL 744 de dominio municipal, en el marco de los artículos 54 y 55 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Artículo segundo de forma. ¿Algún consejero hacer uso de la palabra? Tomamos votación. En general y en particular los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Expediente número 28 del 2016, mensaje 023 del 2016, Departamento Ejecutivo, elevando para su convalidación el decreto número 265 del 2016, librado por el Departamento Ejecutivo ad referendum del Consejo Deliberante. Expediente número 029 del 2016, mensaje número 23 del 2016, Departamento Ejecutivo, elevando para su convalidación el decreto número 270 del 2016, librado por el Departamento Ejecutivo al referéndum del Consejo Deliberante. Expediente número 30 del 2016, mensaje número 30 del 2016, del Departamento Ejecutivo, elevando al expediente por el cual el agente municipal Mario Gustavo Barri solicita se le reconozca la antigüedad de los periodos del día 23 de agosto del 94 al 31 de diciembre del 94 y de enero del 95 al 31 de diciembre del 95. Continuamos con la correspondencia recibida, teniendo en cuenta que el punto 4 ya fue leído por una moción de orden. Pedido de informe del bloque CAS solicitando copia del decreto del nombramiento del Secretario de Seguridad Ciudadana a fin de verificar el cumplimiento de la ordenanza 74 del 2014. Nota de la señora María Velázquez solicitando la regularización de la vivienda que adquiera en la localidad de Arroyo Dulce. Nota de los vecinos de la localidad de Verdier adjuntando lista de candidatos a los cargos de la Comisión de Fomento al haber caducado el mandato de los integrantes de la Comisión. Continuamos. Con la siguiente nota. Nota del foro de seguridad solicitando que arbitren las medidas para que el monto posible del dinero ingresar enviado por el gobierno de la provincia se afecte a una cuenta especial de seguridad. Nota del bloque de concejales progresistas solicitando una reunión con la cooperativa eléctrica de Salto. Nota y proyecto de ordenanza de los señores concejales integrantes de la Comisión de Becas modificando la ordenanza que reglamenta la Casa de Estudios Municipales en la Ciudad de La Plata. Señor Presidente. Sí. La modificación a la ordenanza a la que se refiere esta nota es respecto del monto de la cuota que abonan mensualmente los integrantes de la casa. Y debido a que no se puede percibir si no está aprobada en la ordenanza de esta modificación, voy a solicitar el tratamiento sobre tablas. Hay una moción del tratamiento sobre tablas, los consejales estén por la afirmativa, aprobada por unanimidad. Si está la nota y el despacho lo leemos. La nota dirigida al Presidente del Cuerpo, los abajos firmantes integrantes de la Comisión de Becas de este cuerpo deliberativo se dirigen a fin de solicitarle el ingreso del proyecto de ordenanza adjuntado en el orden del día de la próxima sesión extraordinaria. El proyecto dice, visto la necesidad de readecuar los montos en concepto de recupero de gastos de la Casa Municipal de Estudios de la Ciudad de La Plata y considerando que es necesario formalizar la actualización del canon que abonan los alumnos becados en la Casa Municipal de Estudios. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante, exalto en uso de las atribuciones que le son propias, sanciona el siguiente decreto, artículo primero. Modifícase el artículo séptimo de la ordenanza número 231 barra 2002 y su modificatoria, la que quedará redactada de la siguiente manera. Artículo séptimo. La cuota mensual que deberán pagar los becados a partir del 1 de enero de 2016 en forma retroactiva y que podrá ser modificada anualmente se fija en pesos 200. El monto recaudado por las cuotas mencionadas en el párrafo precedente serán ingresados en el rubro 1290700, recupero de gastos, Casa de Estudios de la Plata, del cálculo de recursos vigentes e imputado la jurisdicción 111-010100, conducción superior, categoría programática 21-0100, coordinación general de tareas culturales, fuente de financiamiento 131 de origen municipal del presupuesto de gastos en vigencia. Artículo segundo de forma. El concejal pidió la palabra. Señor Presidente, no, aprovechando la oportunidad de lo que manifestó la concejal espadone con respecto a la casa, el CEUSA, pertenezco a la comisión de beca y autorizado por mi padre de comisión, he tenido la oportunidad de viajar a la plata y a título informativo, ya que es un dinero que va a estar destinado pura y exclusivamente al mantenimiento y a obras que hay que hacerle a la casa. Hay una casa que es propiedad del municipio, una propiedad importante que he tenido la oportunidad, seguramente muchos la conocen, yo tuve la oportunidad de conocerlo recién ahora, es una propiedad importante que está bastante venida a menos, que necesita la mantención, necesita obras y que bueno, que junto con los miembros de comisión estamos tratando de que esas obras se lleven a cabo, hemos pedido algunos presupuestos para que los chicos que están habitando el CEUSA tengan la oportunidad de vivir dignamente. Creo que hay muchas cosas para hacer, creo que por ahí los problemas económicos que tiene el municipio a lo mejor no da para que haya una erogación de dinero en lo inmediato, pero que bueno, en definitiva el ingreso que se va a producir con lo que va a pagar cada chico se va a ir destinando pura y exclusivamente a tratar de ir arreglando fundamentalmente lo básico, que hay algunas situaciones que son urgentes y que apenas tengamos los presupuestos que se han pedido, nos juntaremos con los miembros de la comisión de beca y trataremos de ir solucionando esos temas. ¿Algún otro consejero quiere hacer uso de la palabra al respecto? Tomamos votación. En general y en particular los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Nota y proyecto del decreto de todos los bloques políticos del Consejo Deliberante y representados en este cuerpo, modificando el decreto número 10 de 1985 respecto al reglamento interno del ordenable Consejo Deliberante de Salto. Y continuamos con correspondencia fuera del orden. Asuntos ingresados fuera del orden del día. Damos lectura por Secretaría. Expediente 031-E-2016, mensaje 031-16 del Departamento Ejecutivo, elevando expediente por el que se tramita la enajenación de los lotes que surgen del convenio urbanístico celebrado entre la Municipalidad de Salto y la familia Pedernera. Señor Presidente. Tiene la palabra. Si este expediente tiene despacho, pido el tratamiento sobre tabla del mismo. Hay una moción de tratamiento sobre tabla. La consejera está por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Damos lectura. Lo que hay es la adenda, después hay que darle forma de, digamos, forma de ordenanza, ¿no? Con el artículo primero, el artículo segundo y los considerando. Yo leo cómo va a quedar la adenda que el cuerpo va a tratar ahora a continuación. Al convenio adenda, el convenio consorcio urbanístico aprobado por ordenanza 226-2014 entre la Municipalidad de Salto, representada en este acto por el señor Ricardo Alessandro, en su carácter de intendente municipal, en adelante el municipio, y Alicia Matilde Pedernera y Juan Alberto Pedernera, por otra parte, en adelante los propietarios, en el marco del convenio suscripto por las partes para la ejecución de la obra consorcio urbanístico en el marco de la ley 14.449, tramitadas por expediente, no tenemos el número de expediente, lo incorporaremos cuando hagamos la ordenanza definitiva, y acuerdan lo siguiente, cláusula primera, las partes acuerdan modificar la cláusula segunda, apartado C.1, en cuanto a la designación de notarios para llevar adelante el acto escriturario, el que queda redactado en su parte pertinente de la siguiente forma, las respectivas escrituras serán otorgadas dentro de los 30 días posteriores de cumplimentar las exigencias jurídico-administrativas para tal fin, por ante los escribanos de los registros notariales del Partido de Salto, en el modo que determine el municipio. Cláusula segunda, las partes declaran que salvo lo que aquí se modifica, sigue vigente el convenio en todas sus partes. En prueba de conformidad, previa lectura, se firman dos ejemplares, un mismo tenor y a un solo efecto. Señor Presidente. Señor Antelucí. Solicito un cuarto intermedio. Hay una moción de cuarto intermedio, los consejeros están por la afirmativa, aprobado por unanimidad.